Hay un concepto de la gente de algunas cosas que no se tocan en la Argentina. La educación pública es un honor para los argentinos y eso lo manifestaron en las calles, por eso usted ha visto una movilización masiva. Yo ayer colocaba en uno de mis twitters que para mí yo no recuerdo una marcha tan unida de distintos sectores, incluso de diferentes, podríamos decir así, orientaciones políticas, porque te encontrabas con la extrema izquierda, con la centro-derecha, porque también ahí adentro de esta marcha hay doctores y gente muy profesional, muy capacitada en la universidad pública, magisters, caminando por las calles, en Córdoba, en Misiones, en Santa Fe, en Rosario, en Buenos Aires. Fue una marcha impactante que divide de una vez por todas en cuanto a ponerle límites a lo que pretende el gobierno nacional con su visión libertaria. Una visión que podés tener algo de acuerdo, pero en algunas cosas el pueblo le dijo hasta acá. Esto no se toca y ojalá que los dirigentes políticos nacionales están subidos a un pony a tal punto de hacer un facio a la gente que los insulta en algún lugar, por ejemplo Caputo o el propio presidente que destrató a la marcha calificándoles a todos de zurdos, con un leoncito y una tacita de café en su Instagram, en su Twitter. Esa respuesta que le da a la marcha, el llanto de los zurdos, dice la taza.